Yo tengo, pero fue Elías, acordate que va a pasar al día 3 pulgadas con 25 centímetros Aquí, mira No lo he hecho José, no pones nada No pones nada Sí, para su día, para su día No pones nada No pones nada No pones nada No pones nada ¡Gracias! ¡Gracias!